Siempre Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Melancolía